Quedó definido el salario mínimo para el 2015 en 644.350 pesos y será decretado por el gobierno este 31 de diciembre, tras la falta de acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios. El aumento fue de 28.336 pesos y afecta a cerca de 1.250.000 personas, según cifras del DANE. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, además anunció que el subsidio de transporte aumentará sólo 1.944 pesos, es decir, un 2.7 por ciento que lo dejarían 73.944 pesos. De esta manera, sumando el subsidio de transporte de 74.000, el salario mínimo legal viquente quedarían 718.350 pesos. Como es habitual, los caleños opinaron al respecto y mostraron su descontento con esta decisión. Ay, no, muy poquito. ¿Para qué le alcanza? No, para nada, porque mire, para no pagar arriendo, para pagar lo del alimento, los estudios de los niños. A mí, por lo menos, a mí no me alcanza. No, muy injusto. Muy injusto que apenas suban 20.000 pesos, mientras que el presidente se gana un sueldazo, pues, entonces, es muy injusto. Yo pienso que no, o sea, yo no sé por qué ellos deciden el sueldo de nosotros, sabiendo que nosotros con un sueldo eso no nos alcanza para nada. La verdad, no, 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 es injusto. No, porque aumentan ese poquitico y sube toda la canasta familiar. Entonces, ¿para qué? Antes nos queda faltando el arriendo, comida, transporte, lo que sea. Ojalá que los políticos, ellos, se pagaran un salario mínimo para que miraran, hicieran el ensayo a ver si a ellos les alcanza. Sería importantísimo eso, yo creo. Gracias.